El tenista español Rafael Nadal ha logrado más de lo que soñó en el mundo del tenis y se considera como parte de una de las mejores generaciones en la historia del deporte, pero aún tiene la ilusión de seguir vigente. Me falta vivir lo que me venga por vivir, al final a nivel de resultados se ha conseguido mucho más de todo lo soñado, pero claro que la ilusión y la motivación por seguir adelante, por seguir disfrutando de tener opciones de competir en los torneos y estadios más importantes del mundo y todo eso es por lo que sigo compitiendo. Con 32 años y más de 15 como profesional, el número 2 del ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales confiesa que nunca soñó que lograría todo lo acumulado al momento, en una histórica carrera que aún lo tiene ilusionado y en busca de más logros. Los resultados lo dicen así, me gusta hablar mucho de ello porque yo soy parte de esa generación, pero bueno, evidentemente los resultados, tanto en el Slams como en el Master 1000, como en récords que se han ido consiguiendo, pues dicen que sí, que soy una generación especial. Lo que me queda por jugar es el tiempo que me queda de sentirme competitivo y de ser feliz haciendo lo que hago y de momento lo soy. Ahora disfruta de México, un lugar especial para él por los dos títulos logrados en el Abierto de Acapulco 2015 y 2013 y país donde abrió su Rafael Nadal Tennis Center en Costa Mujeres en el Caribe Mexicano. México en general es un país que me siento muy querido, me siento muy cercano y siempre que he estado por aquí, pues solo puedo hablar cosas buenas y recuerdos muy positivos. Yo soy muy feliz por haber podido abrir el Rafa Nadal Tennis Center en el Resort de Gran Paladio de Costa Mujeres, feliz de haber podido ganar aquí en Acapulco en el pasado y también muy feliz de estar otro año aquí compitiendo. Bueno, todo eso pues es especial y me motiva, me ilusiona y estoy pasando unos días fantásticos aquí en Acapulco. Mientras la afición espera una final entre Nadal y el alemán Alexander Sverev, el ibérico considera al joven germano como una de las futuras estrellas del tenis, junto a otros tenistas, aunque habrá que darles tiempo para que dominen el deporte. Hay muchos de muy buenos, ¿no? Está Sverev que está aquí, está Japóbalov, es de Zizipas, bueno, vamos a ver, hay mucha gente de Minabra, hay mucha gente muy buena y hay que, Félix llega a ver, ha hecho la final ahora en Río, bueno, hay mucha gente muy buena que hay que esperar y darles tiempo. Con información e imágenes de David Torres, enviado Notimex.